¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes un reporte extra por ser sábado 5 de septiembre en relación al surgimiento de la tormenta tropical julio en mares del pacífico sur mexicano. Este ciclón se localiza a 215 kilómetros al sur suroeste de Siguatanejo, lleva vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y presenta un movimiento rumbo al oeste noroeste con una velocidad de traslado de 31 kilómetros por hora, es decir va muy rápido. Este ciclón no pronosticado por los modelos matemáticos vendrá costeando a una distancia más o menos considerable y retirándose gradualmente de las costas rumbo a las islas Revillaje y Gedo. Por lo pronto el gobierno mexicano no tiene advertencia en zona costera alguna, sin embargo y dado lo cambiante de los pronósticos de sobre todo de los resultados de los últimos ciclones, el comité científico de esta región de Bahía de Banderas mantendrá una estrecha vigilancia y si es necesario se avisará con un alertamiento más adelante. Bien pues es todo por el momento, estamos al pendiente.